Hola que tal, amigo mío Nuevamente bienvenido Agradezco que conmigo Que hayas venido a desahogar Puedo leer en tu rostro La amargura tan inmensa Y en tus ojos la apariencia Como que quieres llorar Escucha bien mi consejo Si quieres llegar a viejo El camino que ahora llevas No se transita por ahí Y ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que me muero, me muero, me muero Me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Escucha bien Amigo mío Yo también mucho he sufrido Pero aún llevo conmigo Una muy grande ilusión Que mientras en este mundo Sepamos amar profundo Porque vivan las mujeres Daremos gracias Daremos gracias a Dios Mejor juntos cantaremos Y por ellas brindaremos Desafiando la tristeza Que nos invade a los dos Ya sé que son las mujeres El tesoro que uno quiere Pero no son el motivo Para querernos matar Es que La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Y la quiero Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Pues se ha llevado Pues se ha llevado Parte de mi corazón Es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero y me muero Pues se ha marchado Sin ninguna explicación Sabor amada Yo siento en tus labios Cuando tú me besas Si ya no me quieres Ni cuál fue el motivo Pa' que me olvidaras Sabor amargo Dejaste en mi vida Cuando te marchaste Me dejaste solo El sabor amargo De la decepción Yo ya no te quiero Me lo repetiste Muchas, muchas veces Y mataste todo Aquel amor tan grande Que sentía por ti Cuando tú te fuiste Mis ojos lloraron Lágrimas de sangre Un sabor amargo Me dejaste El sabor amargo De tus besos Que siempre llevaré Sabor amargo Yo siento en tus labios Yo ya no te quiero Y mataste todo aquel amor tan grande Que sentía por ti Cuando tú te fuiste Mis ojos lloraron Lágrimas de sangre Un sabor amargo Un sabor amargo Me dejaste El sabor amargo El sabor amargo De tus besos Que siempre llevaré Yo ya no te quiero Me lo repetiste Muchas, muchas veces Y mataste todo Aquel amor tan grande Que sentía por ti Cuando tú te fuiste Mis ojos lloraron Lágrimas de sangre Un sabor amargo No me dejaste El sabor amargo De tus besos Que siempre llevaré Lágrimas de sangre No, no te detengas No mires atrás Que está esperándote Yo no puedo perdonarle Que te arranque de mis brazos Porque él Él me robó tu amor Y se alejó de mí Dándome las fuerzas Y las ganas de vivir Te lleva lo mejor Porque te vas con él El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y le darás tu amor Tan solo de pensar En vivir al hombre Que hoy ocupa mi lugar No, no te detengas No, no te detengas Y tú te vas con él Y el amor de tu piel Yo no puedo perdonarle Que te arranque de mis brazos Porque él Él me robó tu amor Y se alejó de mí Dándome las fuerzas Y las ganas de vivir Y se lleva lo mejor Porque te van con él El suave toque de tus manos Y el aroma de tu piel Y le darás tu amor Tan solo de pensar Que vivió al hombre Que hoy ocupa Mi lugar ¡Suscríbete al canal! Por tu amor Me juzgaré la vida No podrá Ni el mundo contra mí Porque tú Naciste a mí Medita Y tu amor Es todo para mí Lucharé A muerte Con quien sea Venceré Venceré El miedo Y el temor Al final Yo ganaré la guerra Por cielo, mar y tierra Dependeré de tu amor Y seré Tu celoso guardián Sentinela Que viene Que viene Y que va Y sin duda De ser un suicida Quien se atreva Mi casa A rondar Y seré Y seré Tu guardián Defensor Y mi cuerpo Será Tu prisión Aunque eso Me cueste De la vida Pelearé Con quien quiera Tu amor A muerte Lucharé A muerte Con quien sea Venceré Venceré El miedo Y el temor Al final Yo ganaré La guerra Por cielo, mar y tierra Defenderé Tu amor Y seré Tu celoso guardián Sentinela Que viene Y que va Y sin duda De ser Un suicida Quien se atreva Mi casa A rondar Y seré Tu guardián Defensor Y mi cuerpo Será Tu prisión Aunque eso Me cueste La vida Pelearé Con quien quiera Tu amor A muerte De ser Se Y la vida Mi casa Que sea La vida La vida De ser En la vida Gracias por ver el video. No necesito decirte, ya tienes la puerta abierta, para que puedas salir, si alguna vez yo te quise, ya no te quiero conmigo, ya me cansé de sufrir, puedes marcharte muy lejos, ya no soporto la angustia, que seas mitad para mi, compartir mas ya no quiero. Tus besos con otros hombres, la puerta abierta ya está. La puerta abierta ya tienes, no te atrevas a voltear, que si tuvieras vergüenza, ya dejarías de llorar. Vigir arrepentimiento, de nada te servirá, si ya otros brazos te esperan, no se que quieres de mi. Puedes marcharte muy lejos, ya no soporto la angustia, que seas mitad para mi, compartir mas ya no quiero. Tus besos con otros hombres, la puerta abierta ya está. A fuerza abierta ya tienes, no te atrevas a voltear, que si tuvieras vergüenza, ya dejarías de llorar. Vigir arrepentimiento, de nada te servirá, si ya otros brazos te esperan, no se que quieres de mi. Vigir arrepentimiento, de nada te servirá, si ya otros brazos te esperan, no se que quieres de mi. Vigir arrepentimiento, de nada te servirá, si ya otros brazos te esperan, no se que quieres de mi. Vigir arrepentimiento, de nada te servirá, si ya otros brazos te esperan, no se que quieres de mi. Vigir arrepentimiento, ya te ha sido, tu recuerdo va creciendo en mi alma y empiezo a sufrir. Quisiera, quisiera ser como el viento, como el viento y poder en este mismo instante llegar junto a ti. Te juro, te juro que no te olvido, no te olvido Porque sigues atada a mi mente y vas dentro de mí Te busco, te miro en lo más bello de mi soñar Quisiera tenerte, vivir contigo hasta el final Te juro, te juro que no te olvido, no te olvido Porque sigues atada a mi mente y vas dentro de mí Te busco, te miro en lo más bello de mi soñar Quisiera tenerte en lo más lindo hasta el final Quisiera tenerte, vivir contigo hasta el final La 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 Ya olvidé Lo que ha pasado Quiero que vuelvas De nuevo a mí Porque estoy Enamorado Enamorado Solo de ti Quiero apretarte Contra mi pecho Y así sentir Tu suave pelo Entre mis manos Entre mis dedos Y que seas feliz Quiero apretarte Quiero apretarte Contra mi pecho Contra mi pecho Y que seas feliz Y que seas feliz Quiero apretarte La 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 Música Tienes el y seca corazón No pruebo ni una gota de tu amor Levanta ya la vela a mi alma Que este corazón que te ama Mucho fue lo que aguanto Te fuiste y con muy justa razón Perdona mi estúpida dirección Me urge que levantes el castigo Y tener hoy tu cariño Música Ya regresa por favor Música Tengo muchas ganas de amarte De tus besos, embriagarme De tus caricias, ahogarme Barra libre a nuestro amor Música Anda por favor ya regresa Me suspende, dale y seca Que también estás sufriendo Y me extrañas como yo Te fuiste y con muy justa razón Música Perdona mi estúpida dirección Música Me urge que levantes el castigo Y tener hoy tu cariño Música Ya regresa por favor Música Tengo muchas ganas de amarte De tus besos, embriagarme De tus caricias, ahogarme Para libre a nuestro amor Música Anda por favor ya regresa Me suspende, dale y seca Que también estás sufriendo Y me extrañas como yo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidar el día que te conocí en la discoteca? Me mirabas, te mirabas y me enamoré Y ahora formas parte de mi vida ya Me invité a bailar Surriéndome dijiste, está bien Yo cuidaba los detalles, quería quedar bien Y después de tanto esfuerzo lo logré ¿Cómo olvidar aquellos días? Yo ya te amaba y te quería Un gran amor recién nacía ¿Cómo olvidar aquel abrazo? Yo te robaba el primer beso Y se fundieron nuestros cuerpos Y después la luna nos convirtaba Entre suspiros te amaba Mi frescura me entregaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu gran amor Con tu gran amor Impregnado de tu aroma Siempre estoy ¿Cómo? ¿Cómo olvidar aquellos días? Yo ya te amaba y te quería Un gran amor recién nacía Un gran amor recién nacía Un gran amor recién nacía ¿Cómo? ¿Cómo olvidar aquel abrazo? Yo te robaba el primer beso Y se fundieron nuestros cuerpos Y después la luna nos convirtaba Entre suspiros te amaba Un gran amor Pero tu gran lag…" Mi frescura me entregaba ¡Ah, ah! Ah, 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 ah!!! Ah, 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 aah!!!!! Oh, ah, 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 ah...... Cómo olvidar Ah, 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 aah Música Esto que voy a decirte, debería callarlo Y así guardar el secreto de mi corazón Pero el secreto por dentro me crecía a diario Reventaría mi pecho si no te dijera que tú eres mi amor Que tú eres chiquilla, mi mejor poema La piel se me quema cuando estás junto a mí Que tú eres chiquilla, mi mejor poema Que tú eres chiquilla, mi primer gran amor Esto que voy a decirte, debería callar Y así guardar el secreto de mi corazón Pero el secreto por dentro me crecía a diario Reventaría mi pecho si no te dijera que tú eres mi amor Que tú eres chiquilla, mi mejor poema La piel se me quema cuando estás junto a mí Que tú eres chiquilla, mi mejor poema Que tú eres chiquilla, mi primer gran amor Que tú eres chiquilla, mi mejor poema 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 Las aves regresan a sus nidos Es tarde y tengo frío Y extraño tu calor El aire es cada vez más fuerte Me duele no tenerte en mis brazos, corazón Con tu adiós he llorado muchas horas Yo no sé si tú me añoras Hoy que estás lejos de mí Sin ti amor Mi alma tiene heridas Yo sé quién soy Tu ausencia me lastima Sin ti amor Todo es melancolía Te fuiste tú Llevándote mi vida Con tu adiós he llorado muchas horas Yo no sé si tú me añoras Yo no sé si tú me añoras Hoy que estás lejos de mí Sin ti amor Mi alma tiene heridas No sé quién soy Tu ausencia me lastima Sin ti amor Todo es melancolía Te fuiste tú Te fuiste tú Llevándote mi vida Te fuiste tú Sin ti amor Mi alma tiene heridas No sé quién soy No sé quién soy Tu ausencia me lastima Sin ti amor Todo es melancolía Te fuiste tú Llevándote mi vida Llevándote mi vida Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo Te haber visto morir Aquel cariño nuevo Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando qué hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión Vengo a tirarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La ve que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión Haciendo tirarte En cada mañana Y take my love Y darte mi amor Y take my love Y take my love I take my love Y darte mi amor Y take my love Y take my love Y take my love Pero cada mañana despierto con una ilusión Tengo tirarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor